¡Suscríbete! Y jamás vamos a ser amigas. Teresa, por favor, perdóname. No te preocupes, es de confianza. Teresa, soy yo, soy yo. Teresa, ¿ya pasó? ¡Mamá! ¡Mamá, pero qué has hecho! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Dionisio! ¡Dionisio! Enhorabuena. Ella es la nuevo enlace sindical de los almacenes. ¡Lo sabía! ¡Lo sabía enhorabuena! Sí, me lo decía así, pero no me lo pudo. Pues créetelo, créetelo, que además es que te lo has ganado a pulso. Tú dirás lo que quieras, pero sí que has cambiado. Has crecido, has madurado. Por suerte. Como el buen vino. Señorita Rivas, me gustaría estar un rato a solas. Y aquí es el único sitio donde los empleados podemos descansar. No me extraña que mi nieta te tenga en tan alta estima. Eso está muy mal. ¿Estás ciego o qué? No, perdóname. ¿Cómo se atreve? Voy a encargarle a la plana a una empresa a la que ha estado engañando desde el primer momento que entró por esa puerta. Lamento mucho. Va a tener muchas oportunidades de lamentar haberse presentado a esas elecciones. ¿Ana? ¿Dónde vas? ¡Ana! ¡Déjame que te explique! Es de seis meses antes de que tú nacieras. ¿Qué? ¿Sería que no es mi madre? ¿Cómo te ibas a quedar embarazada si después de la operación no podías tener hijos? Música 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 Música